...que viene en la provincia de Santa Fe, duplica los fondos para billeteras Santa Fe. Y empezamos con las preguntas. ¿Esto quiere decir que van a duplicar la capacidad o la cantidad de devolución de dinero mensual? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo tengo en línea a Juan Marcos Aviano, que es el Secretario de Comercio Interior de la provincia. Marcos, gracias por este contacto con Creo en Aire de Santa Fe. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, José. A todo el equipo de Aire y a la audiencia. Bien. Bueno, preguntas lógicas, ¿no? Esto de que en el presupuesto para el año que viene se dupliquen los fondos para billeteras Santa Fe, ¿implica necesariamente que se va a duplicar, que es la idea del gobierno, la cantidad de reitero mensual por beneficiario o por persona? No, no, no implica eso necesariamente. Son dos decisiones distintas. Lo mismo que ha ocurrido hace unos meses, si ustedes dieran la información en primer lugar, de una ampliación presupuestaria para el corriente año, el presupuesto es eso, ¿no? Una proyección, una estimación presupuestaria, que luego, si el programa con la voluntad política de la gestión de turno es continuarlo y las inversiones que se van requiriendo, así lo demandan, se van haciendo las incorporaciones de presupuesto dentro de lo que la ley le permite al Poder Ejecutivo. Así que para el año que viene se prevé y se proyecta una inversión de 41.000 millones de pesos, lo cual no significa que eso sea el total que finalmente vayamos a invertir el año que viene, puede ser más. Por eso digo que son dos decisiones distintas. El programa tiene al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación y al Ministerio de Producción como partícipe necesario en lo que tiene que ver la relación con los comercios y con los usuarios a través de la Secretaría de Comercio Interior a mi cargo. Y eso es claramente lo que se va viendo en el desarrollo del programa, que hoy tiene más de 1.750.000 usuarios, más de 35.000 comercios, y bueno, ya este año una inversión de 24.000 millones de pesos, que seguramente va a terminar siendo más, porque lo que resta del año seguro se van a requerir cubrir mayores erogaciones de un programa que sigue realmente teniendo su impacto positivo en la economía de la provincia. La pregunta es, o otra pregunta es, si continuamente se duplica o se incrementa el presupuesto para visitar a Santa Fe, pero el límite de devolución no se mueve, entonces es porque hay más personas que se adhieren. Totalmente. A ver, hoy seguimos en la franja de los sectores populares tratando de sumar, esto fue una instrucción del gobernador Perotti, trabajar en los operativos interministeriales, trabajar con las instituciones barriales para tratar de acompañar en la incorporación de nuevos usuarios, que sabemos que hoy atraviesa a todos los sectores de la sociedad santafesina, a todos los niveles socioeconómicos, a todos los grupos de edad, eso lo marcan los perfiles de usuarios, estamos hablando de que el promedio de edad de billetera Santa Fe es de entre 40,5 y 41 años de edad. Por eso digo que realmente ha penetrado en todo el territorio, en todos los sectores económicos, en todos los barrios de las principales ciudades, tanto con comercios que son pequeñas locaciones, hasta verdulerías, kioscos, almacenes, que, digamos, que tienen este método de cobro, y que, bueno, hoy el programa sigue evaluándose permanentemente para poder ir acompañando, imaginemos una familia de cuatro miembros en el hogar, una maestra de grado, un empleado de comercio, y uno de los dos hijos con más de 18 años, son 15.000 pesos, que obviamente no son lo mismo que hace un año, pero que realmente acompaña a la economía en un momento donde claramente debemos seguir sosteniendo la actividad económica y el consumo. Marcos, en las últimas semanas, tanto sectores comerciales, sobre todo comerciales y de pymes, pidieron públicamente que se incremente los topes de reintegro. ¿Eso está en evaluación o no por ahora, a pesar de que se duplica el presupuesto? Todo, está todo en evaluación. Siempre está todo en evaluación. Monto de reintegro, porcentajes, rubros, vías en los que opera, y en realidad no es que hubo un pedido público de las entidades, sino que hubo una consulta, ante una entrevista por otro tema, si consideraban que justo con esto de conocerse el presupuesto, que el Poder Ejecutivo envió y ingresó por el Senado, de esto de la ampliación del presupuesto. Por eso digo que tenemos que seguir sosteniendo el programa, sabiendo que hay todavía gente que tiene que sumarse, que hay que consagrar la herramienta para que efectivamente la capilaridad que tiene, la siga teniendo y la profundice, y bueno, y seguir acompañando, insisto, en nuestro caso particular, desde el Ministerio de Producción, pero en general desde toda la gestión del gobernador Perotti, con los otros programas que también hacen, ¿no?, a la economía de cada familia santafesina y santafesino, como por ejemplo con el boleto educativo gratuito, que también se estima una cuasi duplicación de las erogaciones que claramente como inversión pública requiere este programa, que también termina siendo un subsidio indirecto, ¿no?, porque lo que no se paga de boleto, quienes estudian, trabajan en el ámbito educativo, efectivamente es un salario indirecto también, por lo tanto son todos mecanismos que entendemos, el Estado provincial tiene la capacidad, la posibilidad y la decisión de un gobernador que claramente quiere que la producción, el empleo, la educación y la inversión pública, sean los ejes para seguir sosteniendo la actividad económica, el empleo y de que esa manera las turbulencias de la macro la podamos sobrellevar de la mejor manera en la micro, que claramente hoy las ventas minoristas se siguen sosteniendo a pesar de un contexto difícil que obviamente nadie puede negar. Aviano, gracias. No, gracias a ustedes. Marcos Aviano es el titular del área de comercio interior, entonces confirma, se duplican los montos, el presupuesto para billetera Santa Fe para el año que viene, no implica necesariamente que haya una duplicación, ni mucho menos del tope de reintegro. Y queda claro que la decisión política es lograr que cada vez más gente utilice billetera Santa Fe, porque ya se viene duplicando y se vienen incrementando los fondos para la billetera, pero el monto de devolución es el mismo. Entonces, ¿a dónde va esa plata? Va a más beneficiarios, esa es la idea. Y en algún momento dijo, incluso en los trabajos que se hacen en los barrios, tratar de que la gente de menos recursos aproveche cada vez más la billetera Santa Fe. Punto, ahora lo que digo va por mi cuenta. Ojalá no existiera billetera Santa Fe. Ojalá no existiera el boleto gratuito. Ojalá no existiera el bono del Estado y ojalá pudiéramos vivir dignamente con lo que ganamos, con lo que producimos, sabiendo que lo que ganamos vale hoy más o menos lo mismo que va a valer a fin de año. ¿Por qué hago esta aclaración? Que puede sonar una obviedad para algunos y para otros una pavada. Porque me da la sensación de que empezamos a perder el horizonte y a creer que lo normal, que lo lógico, es que el Estado nos pague el boleto, la compra en la verdulería, las zapatillas que nos compramos aquí en la esquina. Eso no es lo normal. Lo normal es que puedas comprarlo vos con un salario digno y en una economía estable. No perdamos el foco porque vamos a estar todo el tiempo reclamando por las consecuencias en lugar de reclamar que realmente se solucionen los problemas que son causa de nuestros inconvenientes. En el aire de San...